Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Granada Debate, su programa de 7 Andalucías sobre opinión política. Este miércoles, como todos los miércoles, vamos a tratar los temas de más actualidad de la semana, empezando por un tema de actualidad que ha habido hoy que vamos a comentar inmediatamente en cuanto presente a nuestros tertulianos. Manolo, ¿qué hay? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, igualmente. Pues Antonio, ¿qué tal? Muy bien, Pilar, encantado de estar de nuevo con vosotros. Nuevamente aquí. Jesús, encantado y bienvenido. Buenas noches, encantado yo también de estar aquí. César. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tu recuperación continúa, ¿no? Casi. Casi. Eso, esperemos que sea para bien. Bueno, como les decía, vamos a tratar en primer lugar un tema de actualidad que ha surgido hoy mismo y es que la nueva delegada de justicia, regeneración, turismo, etcétera, que iba a venir desde la Junta de Andalucía para nuestra provincia, delegada en Granada, pues bueno, pues ha tenido que dimitir precipitadamente, es decir, que una emisión prácticamente impuesta antes de ser nombrada, porque por lo visto, según comenta la prensa y los medios de comunicación en general, tenía una vinculación, al ser la jefa del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en Granada, una vinculación con el asunto del Nevada, con el caso Nevada, en el sentido parece ser de que ella, después de salir de su puesto, de ser cesada de ese puesto directivo por el asunto del Nevada, pues parece ser que se fue a trabajar al despacho que le ha llevado a Tomás Olivo, precisamente, el caso del Nevada. Bueno, la verdad es que es una situación sin precedentes y que ha precipitado, pues que esta persona que había sido propuesta por ciudadanos, pues que ciudadanos haya precipitado rápidamente el hecho de que no se propugnara para delegada. Entonces vamos a hablar con nuestros tertulianos sobre este asunto, cuáles son las distintas opiniones, qué es lo que ha pasado con esto. José Antonio, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué ha sido aquí esto lo que ha sucedido? Bueno, yo sé un poco lo mismo que vosotros, ¿verdad? Lo que hemos leído en la prensa. Sí, sí, sí. He leído también un poco su declaración de hoy, cuando ha declinado su nombramiento, en pro de, digamos, no interferir en la nueva regeneración democrática de esta nueva etapa que emprendemos en la Junta de Andalucía, cosa que yo respeto profundamente porque es una decisión personal de una persona y, por tanto, pues entiendo que si su decisión es así, pues la respeto y estoy con ella. Manolo, ¿esto es un escándalo o, bueno, forma parte de la posibilidad de equivocarse esto? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que es un detalle de falta de sensibilidad a la hora de nombrar a las personas. No es fácil encontrar a una persona que pueda ser, pues casi intachable para ejercer un cargo público y que no pueda, en ese sentido, despertar ningún tipo de recelos y lo que sí que nos pone sobre la mesa o lo que sí demuestra es las dificultades que está habiendo para nombrar altos cargos en esta etapa del Gobierno de Andalucía. Me consta que en el último Consejo de Gobierno iba todo un paquete de nombramientos de altos cargos que se tuvieron que quedar sobre la mesa y ser devueltos, no sé si por desacuerdo o porque también presentaban graves deficiencias, y está habiendo problemas hasta el punto de que, bueno, hay varios directores generales que ya se han despedido dos veces de su funcionario, de sus jefes de servicio, y vuelven. Lo que tenemos que también entender los andaluces es que los cambios de gobierno son lentos y los efectos son aún más lentos. Es decir, los verdaderos efectos que tenga este nuevo gobierno no los vamos a notar probablemente hasta el año que viene. Lo primero porque las instituciones tienen su inercia. Y lo segundo porque hay unas elecciones ahí y seguramente los nuevos responsables no van a querer que se de mucho que se pueden ejercer líneas políticas que sin duda van a ser, bueno, van a levantar una reacción de las personas damnificadas por esas políticas. Jesús, ¿qué has visto con el revuelo que se ha vivido en las últimas horas con este asunto? Bueno, yo cuando supe del nombramiento me llamó la atención porque, bueno, lo que hemos sabido es lo que ha publicado la... o lo que ha salido en algún medio radiofónico, ¿no?, de Granada. No parecía que la persona que estaba al frente de la asesoría jurídica o del gabinete jurídico de la Junta en un caso como el Nevada, que se ha saldado con más de 160 millones que nos van a costar a todos los contribuyentes andaluces y andaluzas, y con toda la polémica que rodea ese caso, pues no parecía que a priori fuera la persona más adecuada para una delegación de regeneración, nada menos, ¿no? Entonces, bueno, que se haya reaccionado a tiempo siempre es una buena noticia, pero también demuestra las dificultades, como decía Manuel, que están teniendo estos partidos que acceden por primera vez al gobierno de la Junta de Andalucía para completar el segundo o el tercer escalón, podríamos decir, ¿no?, de la administración. Y, bueno, pues vamos a ver cómo lo acaban resolviendo, ¿no? Pero en cualquier caso era muy preocupante ese nombramiento y daba a entender que lo que había era, parece que con la rectificación no ha sido así, pero una continuidad en poner la política al servicio de grandes negocios que a menudo lo que cargan son grandes problemas para la ciudadanía también, ¿no? Claro. César, tú eres letrado de la Junta de Andalucía y verdaderamente esto, pues... Por Ministerio de la Ley. Y tú, no sé, has visto cómo ha sucedido este asunto en el que, como bien dice Jesús, pues nos va a costar a los ciudadanos 168 millones de euros, más los intereses, que de eso nunca hablamos. Vamos a ver, yo creo que hay una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que alguien ha dicho ahora a la mesa que hay que congratularse de que se ha reaccionado pronto. Sí, lo he dicho yo, incluso. Lo he dicho yo, que se ha reaccionado inmediatamente. Eso es la parte positiva. Eso sí es cierto, por lo menos Ciudadanos ha reaccionado rápido. Dentro de esa parte positiva, que yo agradezco a quien haya tomado la decisión que se haya reaccionado pronto, hay también que tener en cuenta que Ciudadanos ha manifestado un poco la ingenuidad del recién llegado. Es decir, las cosas hay que comprobarlas mucho. Lo digo por lo siguiente. Lo digo porque la información no es que se la inventa nadie. La información que sale en el Consejo de Gobierno. Entonces, es la propia persona de la que se está hablando, la que dice que es colaboradora del despacho Ramón y Cajal Abogados, con sede en Madrid, Barcelona y Zaragoza. El mismo despacho que la única reclamación que ha cruzado contra la Junta de Andalucía es en representación de Sociedad General de Galerías Comerciales, el señor Tomás Olivo, en el periodo en que ella está al frente de la unidad del Servicio Jurídico Provincial, que tiene bastante que decir. De tal manera que además es cesada, entre otras cosas, es cesada por ese asunto, guarda un tiempo de 6 o 7 meses y se va a colaborar con el despacho que le ha ganado la Junta de Andalucía, de la manera que sea, después habrá que analizarlo, a pagar 168,26 millones de euros. Estamos hablando de 28.000 millones de pesetas que han sido depositadas y que han salido el bolsillo de todos los andaluces. Con lo cual pareció una broma. Yo estoy compareciente, estaba en casa, no estoy inactivo en este momento, lógicamente, en el gabinete, porque como veis casi no puedo estar ni quietos. Pero la verdad es que vi los grupos de los profesionales del gabinete jurídico y aquello saltaba por todo sitio. Saltaba porque, lógicamente, ponía en una situación muy complicada a toda una unidad importante, como la Dirección General del Servicio Jurídico de la Junta de Andalucía, que con sus errores o no errores siempre han tratado de hacerlo bien. Y quiero decirles también, quiero decir una cosa, yo siempre creo la buena voluntad de las personas, pero en cualquier caso hay letrados y letradas que lo han pasado y que lo están pasando muy mal con este tema. Todo el mundo no está exento de poder equivocarse. Pero este asunto es muy turbio. Este asunto todavía tiene bastantes puntos oscuros que habrá que aclarar, para lo que sea. Y, bueno, yo creo que el Partido Popular ha estado llevando a gala de que se iba a investigar, de que se iba a conocer toda la cosa. Pues ha llegado el momento posiblemente de investigar esa vez que ha pasado la cosa y que cada palo aguante su vila, como se dice brutalmente. En definitiva, me congratulo por la reacción inmediata del Partido de Ciudadanos y con quien haya adoptado la decisión. Me parece que tenían que tener un poquito de más cuidado, como había otra serie de nombramientos también un poco dificultosos. Dice Manolo que se han quedado mucho sobre la mesa. 126 nombramientos hubo ayer, ¿no? Pero y finalmente hay que decir una cosa, esto es como San Ramón Nonato, o sea, es santo sin haber nacido. Es decir, la ex-delegada, no ha llegado a ser delegada. Fue la propuesta de delegada. Por tanto, no puede añadirlo a su curriculum. Yo no lo añadiría desde luego. Bueno, y yo al hilo de esto os quería preguntar por qué hay tanta dificultad para nombrar. Es que no pueden tirarse a lo mejor de unos perfiles más técnicos, más funcionariales, en vez de intentar buscar perfiles que luego resulta que aparecen cosas raras. También se ha nombrado al abogado de Guerrero en los seres. No sé, cosas que no se debían de permitir, ¿no? Y ya no sé si esto es un error o un desconocimiento de... Claro, no tienen por qué conocer los currículum de todas las personas, pero quizá habría que tirar más del funcionario que está en su puesto de trabajo y que lleva sirviendo un servidor público desde hace años, ¿no? Y que son independientes a lo mejor, ¿no? Yo ahí creo... Alterando, no sé si estoy alterando el orden. Sí, no, no, da igual. Ahora... César ha puesto un poco el dolor en la llaga al indicar. Aquí, con este nombramiento y con otros que se pueden haber hecho metiendo la pata. Y yo quiero... Estoy recordando ahora a un concejal nuestro de gobierno, de un co-gobierno de Motril hace muchísimos años, muchísimos, como 15 o 20 años, que nombró a un responsable, creo que era del Instituto Municipal de Deportes, a alguien que no tenía el título para ejercer ese puesto. Y no lo sabían, claro, evidentemente. Él no lo sabía. Fue, por supuesto, cesado ese director, pero dimitió al concejal que lo nombró. Por una cuestión muy simple. Y a mí me parece admirable hasta casi lo heroico, ¿no? Pero es que el responsable político tiene la obligación de ser muy fino en su toma de decisiones, de informarse muy bien. Porque si este es el nivel, si este es el nivel de información y de delicadeza con la que se va a trabajar mal, mal, algo tan básico como estaba comentando César, que sabes cuáles son los antecedentes de una persona que nombre. Eso si no lo sabía quien la propusiera. Y si lo sabía y no ha visto la incompatibilidad, que es como un puñetazo en la cara de todos los granadinos y granadinas, casi peor. Entonces, por donde nos tiremos nos estrellamos. Y alguien tendría que dar explicaciones políticas. Los nombramientos, yo creo que no son fáciles. Los puestos son puestos, no son puestos técnicos, son puestos políticos donde hay una responsabilidad y un papel que ejercer que no es simplemente nada simple, por cierto. No es el puesto técnico de un funcionario que mira si algo se ajusta a la legalidad, si se cumplen determinados requisitos de los programas que se quieren aplicar, sino que el criterio político de una persona que lo que tiene que estar es siendo interlocutor ante actores sociales, ante alcaldes, ante otros organismos de la administración, ante la administración del Estado. Y por lo tanto, tiene que reunir esas dos cualidades, tener capacitación técnica, pero sobre todo tener criterio político que se formó, representar a la organización. José Antonio. Bueno, es evidente que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y sí que es evidente que un cambio de gobierno de 37 años, donde ha estado el Partido Socialista y ahora entra un equipo de gobierno nuevo, donde tiene que nombrar, como bien ha dicho César, ya que se nombraron 126 más todos los que quedan, porque me consta que durante un año aproximadamente se van a ir nombrando personas dentro de otro tipo de agencias, ¿no? De otro tipo de organismos, consorcios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que también el equipo de gobierno, a mi entender, ha entrado fuerte dentro de la Junta de Andalucía. Ha reducido las consejerías de 13 a 11 y también las delegaciones provinciales, que antes eran las mismas que las consejerías, las ha reducido a 6 cuando hay 11, ¿no? Sí que es verdad que aumenta mucho el ámbito de actuación de cada uno de los delegados provinciales, eso es cierto. Incluso, bueno, yo los perfiles, los otros perfiles, es decir, el que Ciudadanos ha nombrado, los otros dos delegados, son perfiles técnicos de la sociedad civil, ¿eh? Son perfiles muy técnicos que creen que estamos todos convencidos que pueden hacer un papel excepcional y sí que es cierto que, bueno, que la gestión de este pequeño conflicto ha sido rápida, se ha solventado sin ningún problema y ya está, y seguimos andando para adelante, ¿no? Con el nuevo cambio. Perfecto. Últimas opiniones al respecto, Jesús. No, no mucho más que decir, simplemente apuntar un dato más, ¿no? Que es que precisamente esta persona no se presentó al día del juicio de la vista. El duellero. No, no fue el duellero. Es lo que ha salido en los medios. Pero bueno, el caso es que la representación de la Junta no se llevó a presentar. Era ella la responsable. Claro, porque después hay otra... Entonces, probablemente... El asunto es... Sí, bueno, yo lo que sé es que se nombró un letrado para entrar a ese caso y ese letrado por motivos de agenda, pues no ha acudido el día de eso. Pero por motivos de agenda no se puede ir si tienes un juicio de 168 millones... Pero seguramente el de esas sí lo sabe. Porque yo sí lo sé. Que acabe Jesús y yo... Sí, Jesús. Bueno, si no es la misma persona, entonces la información que ha dado la radio no era correcta. No era la responsable del gabinete del que no fue. Pero sí me parece, más allá de este caso concreto, es preocupante. Nosotros pedimos en su momento que se investigara eso también, porque en un caso con una responsabilidad tan grande, que nos va a costar tanto dinero, que la Junta no esté representada ese día por una cuestión de agenda, me parece que políticamente es un tema muy, muy grave. Pero es que si en todo caso, si hay una agenda dificultosa, tienes que avisarlo antes para que vaya otra persona, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo creo que en esos servicios jurídicos siempre hay más personas que pueden ir. Claro. A nosotros, en el método yo primero, no se nos pasa un plazo. Nunca. Bueno, vamos a ver, puede pasar un plazo, se puede pasar un plazo, hombre, este tipo de plazo no se puede pasar. Porque es que estamos hablando de muchísimo dinero, pues la petición era de 255 millones, no era moco de pago. Pero yo no quiero dar entresijos ni quiero dar detalles que los conozco, hasta donde conozco, pero que los conozco, que cuando haya que hablarlos, cuando se pregunten la sede correspondiente y por la persona competente, yo estoy dispuesto a contar lo que yo sé. Como hay muchísimos letrados que están dispuestos a contar lo que no saben. No fue un problema de la agenda, ni fue un problema encima de que el letrado no fuera. Fueron otras cosas, el letrado no fue, no fue por la circunstancia por la que no fuera, posiblemente porque no tuvo conocimiento en ese momento, no se encontraban las carpetas, no voy a entrar en detalles. Pero la versión que sale publicada hoy en los medios no es exacta. No es exacta, no es que está manipulada. Yo recuerdo a Gras cuando decía que no hay en el mundo un mentiroso tan perfecto capaz de decir una mentira perfecta. Entonces, eso es tan fácil como coger y pedir tres reseñas y sale absolutamente todo. No se puede mentir. Y en política no se puede mentir. Tú hablas del perfil técnico. Sí, había cogido un perfil técnico porque esta señora ni era militante de Ciudadanos, ni entre otras cosas ha estado nunca, hasta hace muy poco, en temas de política. Pero en el mundo anglosajón, que es un poco referente de la política y debería ser también nuestro mundo más latino o más europeo, no se puede mentir. Entonces tú no puedes cometer el error de decir tales mentiras que llevé a inducir a tal situación como la que se ha producido. Hombre, yo discrepo también un poco de decir que, bueno, que es que estamos recién llegados después de 37 años. No, no, no. La capacidad y el esfuerzo se le reconoce a uno desde el principio. Entonces, si no eres capaz de saber que te estás engañando, no engañando o de lo comprobar, pues la verdad es que es porque se reacciona muy pronto, porque el papelón con el que se podía encontrar un ciudadano con el Partido Popular pidiendo Comisión de Investigación, teniendo que ir a declarar a las mismas delegadas de juicio y en más asuntos, la verdad es que era bastante complicado. Por lo tanto, yo creo que el tema, cuando la autoridad competente decida qué hay que ver realmente, porque yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado, quién es el responsable, si no es el responsable, si se podía haber ganado o no ganado, pero cuando se estudie realmente eso, entonces yo estoy dispuesto, dentro y dualmente de mis limitaciones, lógicamente por mi profesión, a hablar de todo lo que tenga que hablar. Pero la información que sale no es correcta, absolutamente. Pero lo que sí es un hecho objetivo es que esta señora se ha ido al despacho que le ha ganado el juicio del Nevada a Tomás Olivo, eso es un hecho objetivo. El hecho objetivo es que la información que el Consejo de Gobierno da en el día de ayer es que entre su currículum aparece que es colaboradora del despacho Ramón y Cajal, abogados. Y a ese despacho pertenece Antonio Joaquín Bernaldo de Quirós, que es el firmante de la demanda, que está en el despacho desde 2013, el firmante de la demanda de incidental, en el incidente de ejecución cautelar, que es el que determina la petición de 250 millones, que al final se ha traducido en los 168,26 que hay que pagar a través de un proceso largo y muy tortuoso. Y en ese proceso, desde el año 2006 hasta el año, porque el proceso es el 950 barra 6, desde el año 2006 hasta que se dicta el auto 950.7, 2006, que es en el año 2016, hasta todo lo que venía después, la que está al frente del Servicio Jurídico Provincial de Granada es la señora que iba a ser nombrada delegada de justicia. Y esa persona, en el reglamento jurídico existe la política de cuatro ojos y de control. No voy a entrar en más detalles. Control, cero. Y responsabilidad toda. De hecho, a ella se le cesa en todas las circunstancias como consecuencia del caso de Nevada. Y me parece que era suficientemente gordo. Después ya podrán decir, es que el letrado que no fue... Bueno, eso se hablará en su... Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero la cuestión es que la persona que iba a ser nombrada delegada de justicia era la responsable primera, no posiblemente la única, pero la responsable primera del asunto. Claro que sí. Bueno, de todas maneras, también aparte, como bien decís, está el letrado que no fue y que también porque no fue, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con otros temas. Lo importante es que Ciudadanos ha reaccionado a tiempo y ha sabido solventar el problema y ya darán un nuevo nombramiento, pues suponemos que con una persona que no cause este problema y este revuelo que hemos visto. ¿Me permite que eso se vuelva? Segurísimo, segurísimo, ya seguro. No quiero dejar de decir una cosa, perdón a todos porque interrumpo, como siempre. El problema de los nombramientos es que se han puesto los estándares en política, se han puesto unos estándares muy altos. Entonces, intentar buscar que todo el mundo esté impoluto cuando tiene una trayectoria profesional de 25 o 30 años o una trayectoria política de los mismos años sin que haya pasado o al lado de que haya hecho un nombramiento de un jefe de deporte o que le han haya llevado un expediente disciplinario en su vida por, no sé, por alguna cuestión funcionarial, pues es prácticamente imposible. Pero en este caso en concreto no es el caso. No, no me refiero a caso, me refiero a la respuesta que muy acertadamente... No, 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 me refiero a la opinión que muy acertadamente ha dado Manolo... Al ejemplo de este. Morales, a raíz del ejemplo de Motril, oiga, ¿por qué hay tanta dificultad en nombrar? Hay tanta dificultad en nombrar porque los estándares que se han colocado es muy difícil, es que es muy difícil con una persona. Yo, por ejemplo, creo que soy una persona, creo, yo además lo afirmo, creo que soy una persona que es una persona dentro de la honestidad, pero es que el que cuece y amasa de todo lo que pasa, uno se ve complicando cosas sin tener por qué estás complicado. Y de buena manera me dicen, no, es que estuvo complicado. Y yo, ¿qué culpa tengo? No sé, es que es mi trabajo, ¿no? Ahora este caso, indudablemente, no era eso. No, este no es el caso. Evidentemente, como decimos, se ha reaccionado a tiempo y ya nos comunicarán los nuevos nombramientos. Vamos a seguir con los temas de actualidad. Saben ustedes que el vuelo de Granada a Madrid se ha suprimido. Iberia está diciendo que si quieren que se rehabilite tal vuelo hay que abrir el aeropuerto antes y cerrarlo también después, creo que ha dicho. A mí, personalmente, yo no voy a opinar, pero me parece bien que los ciudadanos granadinos no nos quedemos desconectados y que ahora en el aeropuerto antes tampoco pasa nada. El caso es que no estemos tan desconectados como estamos ahora. ¿Qué pensáis al respecto, Manolo? ¿Es buena esta política o esto lleva detrás algo? Aquí hay dos cuestiones. Una es el ampliar el horario del aeropuerto para facilitar lo que parecen ser las peticiones de Iberia para tener unas buenas comunicaciones aéreas desde Granada. Por supuesto, ahí la única decisión que cabe es que se haga. Es una petición técnica de quien hace los vuelos. Desde luego nosotros, como granadinos y renainos, lo que tenemos que hacer es reclamar ese elemento. Y luego están las compensaciones económicas que parece que está pidiendo Iberia para mantener los vuelos. Y ahí es donde tenemos que ser muy finos, porque aquí entra en contradicción un interés privado con un interés público, que es la desgracia que tenemos desde nuestro punto de vista con que se mantenga algo que es un servicio público esencial de carácter estratégico, como son las comunicaciones, en este caso aéreas, en vano de compañías privadas. Porque las comunicaciones de una ciudad como Granada tienen más efectos externos sobre la propia ciudadanía que lo que es la mera contraprestación de servicios de los particulares que utilizan los vuelos. Y entonces eso se puede utilizar por parte de las compañías privadas como un elemento, no quiero utilizar palabras, pero en fin, casi de ecuación o de chantaje. Es decir, no, no, es que o me das estas facilidades o quito la línea. Y resulta que el destrozo que se le hace a la ciudad es mayor que la contraprestación que se recibe. Estas cosas se estudian en economía y se acaba llegando a la conclusión de que hay determinadas cosas que tienen que ser prestadas de manera directa si no se puede ejercer un control muy claro por las administraciones públicas. Entonces, en ese elemento, yo creo que si no se es capaz de demostrar muy bien que Iberia necesite esas compensaciones económicas, pues no se deberían llegar a ellas y en cualquier caso reivindicar una vez más que hay determinados sectores como los transportes que algunos pensamos que tienen que ser públicos. Y además si son deficitarios algunos tampoco pasaría nada, ¿no? Porque también los ciudadanos tenemos derecho a esto, pagamos nuestros impuestos. José Antonio, ¿qué piensas sobre esto? Pues pienso que esto es, en vez de evolucionar hacia una red de comunicaciones más amplia que la que tenemos en Granada, que todos la conocemos perfectamente y los granadinos también la conocen, estamos involucionando hacia atrás. O sea, ya no solo el ave no ha llegado, no solo la segunda circunvalación está sin hacer y sin terminar, sino que además nos quieren quitar el vuelo primero a Madrid, que además tiene retorno después por la noche, con lo cual puedes hacer un montón de gestiones ahí en Madrid con un tiempo límite. Y además que específicamente ese vuelo casi siempre está agotado. O sea, si tú lo vas a sacar de hoy para mañana, ya está agotado. Y si lo sacas para pasar mañana, está agotado también. O sea, que a mí no digan que necesitan una contraprestación económica para mantener ese vuelo, porque realmente si analizamos que todo el pasaje está lleno siempre, o casi siempre, estamos hablando de un 80 o un 90% que puede ser que haya, pues no debe de ser así. A mí no... Se está intentando llegar a la situación menos mala, que es, bueno, pues entonces lo adelanto el vuelo. Si el vuelo antes era a las 7, ahora lo quiero poner a las 6 y cuarto, por lo cual el aeropuerto tiene que ir. Claro, ahí ya entran tres factores, ¿no? Tres actores, por decirlo de alguna manera, donde tal, que está Aena, está Iberia y está la subdelegación del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que primero, el vuelo se tiene que mantener por el bien y la comunicación de los granadinos, los granadinos y de los madrileños que vienen a Granada, ¿no? Y segundo, que creo que es suficientemente rentable ese vuelo como para no aludir a, digamos, a situaciones económicas. A cuestiones económicas. Porque es un vuelo caro, ¿verdad? Este, ¿no? Es un vuelo caro, ¿no? Y a pesar de todo siempre va muy lleno para gente que tiene que hacer cosas, negocios... Es que la única manera de aprovechar, madre, mira, yo soy muy usuario del coche, ¿vale? Soy muy usuario del coche porque, bueno, pues en la empresa donde llevo trabajando ya mucho tiempo, pues somos así, pero también por la desconexión que ha habido en el... Claro, al final te acostumbras a lo que tienes. Claro, te acostumbras al coche. Yo cojo el coche por la mañana, a las siete de la mañana, voy a Madrid, tengo dos reuniones y me vuelvo. Y es un palizón. Es un palizón. Es un palizón. Eso lo digo. Evidentemente, que con un vuelo que se pueda coger a un precio razonable, a un precio razonable y que dé beneficios para la compañía que lo gestiona, se pueda coger o incluso el próximo AVE cuando llegue a... Pues puedes hacer más cosas. Claro, claro, lógico. Jesús, ¿qué piensas? Esto es un abuso de Iberia, ¿no? Parece, ¿no? Pues sí, comparto la reflexión que hacía Manuel, recordando además que Iberia fue compañía pública, ¿no? Fue una de las que se privatizaron en los tiempos aquellos donde todo el patrimonio público se vendió sin preguntarnos a los dueños que eran las ciudades, no sé qué queríamos vender o no. Lo normal es que cuando se vende algo el dueño... Se nos pregunte, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Y no se vendió a los amiguetes. Se colocó a los amigos. Sí. Y además nos recuerda también a lo que pasó con Raínez en su momento con la diputación, también, ¿no? Que también era ese chantaje de si quieres que tenga vuelos baratos aquí, que te traiga turistas, me tienes que financiar el negocio. Una empresa que además es conocida por lo que es conocida, ¿no? No es este caso, pero no es precisamente por tratar muy bien a las plantillas. Ni también a los clientes, ¿no? Ni a los viajeros. Entonces, sí, creo que con servicios públicos que son fundamentales, pues lo ideal sería que en la medida de lo posible estuvieran en manos de la titularidad pública. Sabemos que las políticas europeas no lo han permitido porque, bueno, porque ha imperado el neoliberalismo en ese sentido, ¿no? No tenía por qué ser así, pero es lo que se decidió en Europa, que todas las compañías de bandera tenían que privatizarse. Yo creo que es una de las cosas que quiero considerar, ¿no? Es César, ¿qué piensas sobre esto? ¿Se están aprovechando de una situación de necesidad para cambiar ahora las reglas del juego? Yo creo que poco puedo añadir a lo que ha dicho Manolo, que aparte de ser delegado de transporte, sabe de algo de aeropuerto. Y a lo más que ha añadido también tanto Jesús como José Antonio, ¿no? Yo creo que Iberia tiene un problema en la plantilla, porque ellos lo que aducen es que le viene muy mal porque las plantillas tienen que hacer noche, el avión tiene que quedarse aquí, entonces, bueno, es un problema que tiene que resolver la empresa y el caso de que fuese, por ejemplo, pues Welling o fuese Ryanair o EasyJet, estas que están volando, todavía tendría que ser esta explicación. Pero es que Iberia en su origen, hoy ya no, pero en su origen, como se ha dicho, en una empresa privada. Ese vuelo siempre va lleno. Por la mañana, algunas veces no está lleno del todo, pero va lleno y vuelve lleno, siempre, a unos precios nada módicos, bastante altos. Entonces, hombre, hoy estoy diciendo cosas sobre mentiras, pero dice que las matemáticas no mienten, que lo que mienten son los matemáticos. Entonces, aquí se trata de buscar, eso es decir, lo dijo Toro, lo que hace falta es buscar auténticamente la razón. El vuelo es súper vitalio, da dinero, o por lo menos costará muy poco, y ahí es donde tiene que estar la administración precisamente para modular. Yo, bienvenido a todo esto, si el aeropuerto, creo que está bien, si sirve para que abra más horas, porque de esa manera los hats de vuelo harán que las compañías de EasyJet, o sea, de low-cost, pues vengan, porque vuelan mucho a las 6 de la mañana, empiezan a volar, gastar, entonces habrá posiblemente muchísimas más conexiones que poder redundar en beneficio para la ciudad. Pero el tema de Iberia, un poco el tema del tren, el tema de las comunicaciones, es que es el sempiterno tema siempre recurrente, que o me paga o me voy, y yo creo que los ciudadanos de Canadá no veo, y por supuesto las autoridades, no le pueden permitir a una compañía española, aunque esté ahora con British Air y tal, un chantaje como el de Iberia, o me paga o no voy, eso no se puede tragar, y para eso está la administración, y yo confío en nuestros representantes públicos en ese tema. Bien, bueno, esperemos, como decís, que esto se arregle y que no nos cueste más dinero a los granadinos, y que siga el vuelo, vamos a ver si a la misma hora o si la van a adelantar definitivamente, vamos a ver, pero por lo menos que continúe. Bueno, nos vamos a publicidad unos momentos, y ahora volvemos con nombramientos de Vox, últimos nombramientos, y también de los presupuestos generales del Estado y del proceso, vamos a hablar de todo eso, ahora mismo venimos. Buenas noches de nuevo, aquí estamos nuevamente para seguir analizando los temas de actualidad, como le hemos adelantado antes de la publicidad, vamos a hablar del nombramiento por parte de Vox, que ha puesto en la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía a una señora que por lo visto hizo un homenaje a Primo de Rivera, y según dice Jesús, también parece que a Franco, entonces vamos a ver qué es lo que piensan, seguimos con el tema de nombramiento algo polémico, vamos a ver qué piensan nuestros contertulios. Jesús, empiezas tú, que parece que tienes esos datos un poquito más abundantes. Lo de Franco no lo he leído, sino que lo he oído, entonces no me atrevo a afirmarlo, por si acaso. Pero lo de Primo de Rivera ya me parece suficientemente grave, porque el fundador de la Falange, el partido que colaboró muy activamente en el golpe militar del 36 y en la represión política de todas las, bueno, de muchas de las personas que fueron al final asesinadas a raíz de ese golpe y de toda la represión franquista, bueno, a la Falange pertenecía a un tal Serrano Suñar, que fue responsable de que 7.000, más de 7.000 españoles fueran asesinados en campos de exterminio nazis, por ejemplo, ¿no? Pero la Falange no era un camisa vieja, ¿eh? Vieja o nueva, pero era de la Falange. Bueno, yo creo que vino el poder de que tu unificación... Era de la Falange y fue responsable porque Hitler le preguntó directamente qué hacía con esos españoles que tenía allí detenidos como consecuencia de la invasión de Francia y la respuesta de Serrano Suñar fue, no son españoles, con ellos lo que quieran, lo que hicieron fue exterminarlos a dos de cada tres, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de Primo de Rivera. Primo de Rivera también fue asesinado, ¿no? Yo quiero preguntar, ¿pasa algo que alguien le haga un homenaje? César. Porque me pregunta a mí. Porque estoy ahora yendo para allá, luego volveré por aquí. No, yo voy a tratar de ser objetivo, vamos a ver. Yo es que quiero ser objetivo, vamos. Las cosas hay que afrontarlas con quiénes. Yo la verdad es que estoy un poco al margen del debate de quién preside las comisiones. De hecho, le he preguntado a Manuel de Jesús, a Jesús de Manuel, le he preguntado ahora mismo quién estaba en la comisión, porque él estuvo en la legislatura número 10, estaba, o décima legislatura, estaba en la comisión y me ha estado haciendo, diciendo la nombre de quién estaba. Yo no soy la persona que lo ha presido. Si el hecho es que no pueda presidir una comisión, porque ha dado un homenaje a José Antonio, yo a diferencia de José Antonio de Franco, pues la verdad es que me parece un poco más llamativo. José Antonio no tiene crímenes de sangre a su espalda, fue asesinado o fue fusilado, exactamente igual que otros. Y hombre, parece muy normal ver al frente de ciertas comisiones que dirijan personas, pues a lo mejor que tienen en su despacho puesto la efigie de, para mí una persona, para mí una persona tan reprochable como puede ser el Che Guevara, sin embargo, no puede estar José Antonio. Yo no defiendo ni a vos, ni defiendo el que defiende la comisión, ni nada. Volvemos a tratar de lo mismo, a lo mejor que he ajustado un poquito y ver quién debe estar al frente de las cosas, porque probablemente los puestos también hay que vestirlos, las instituciones hay que respetarlas. Una comisión sensible, como la de cultura y patrimonio, pues sí, primero, sea muy sensible en cultura y sea muy sensible en patrimonio, y a ver a quién se pone al frente. Y respecto a eso, bueno, pues tampoco creo que haya que tener tanto miedo, hay que dejar a las personas a actuar. Yo creo que el presidente de una comisión, creo, no tiene tanta influencia, ni tanto poder, puede tener en un momento dado una actuación carismática dentro del seno del propio Parlamento, pero creo que se excede el debate. Yo creo que es demasiado decir que, bueno, como hice un homenaje a José Antonio, pues este no lo ha presidido la comisión. Bueno, yo creo que se ha salvado un poco la directriz. José Antonio. Bueno, como yo no voy a dar más datos históricos de los que ya habéis dado, sino voy a dar un poco más datos actuales, ¿no?, de cómo se han constituido las comisiones, que de hecho se han constituido esta misma semana, ¿no? Hay 11 comisiones dentro de la Junta de Andalucía y esas 11 comisiones costan de 16 miembros, hay un presidente, un vicepresidente, un secretario, unos portavoces y después los vocales, ¿de acuerdo? Entonces eso en las juntas de portavoces es cuando, en función de los votos que ha tenido cada uno de los partidos, todos los partidos tienen que estar representados. Ahora bien, después dentro de la Junta de Portavoces es cuando ya se habla y se consensúa quién, qué partido, qué partido va en la presidencia de las comisiones, qué partido vicepresidencia y tal, y van cambiando, ¿no?, votando en función también del número de votos. En el caso de que no se llegue a un consenso, se vota en el mismo acto de constitución de la comisión, se vota entre los miembros de la comisión, se vota, por ejemplo, si hay dos candidaturas a presidencia, pues se vota una de las dos y los votos son secretos, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es que todos los partidos que han salido en las elecciones y que forman parte del Parlamento Andaluz tienen que estar representados, tienen que estar representados. En la de Cultura ha salido Vox como máximo exponente, pues también está de vicepresidente del PSOE, por ejemplo, y de secretario del PP, o sea que están todos representados. Sí, están todos representados. Si parece que esto no tiene mayor trascendencia, Manolo, ¿quieres añadir algo sobre esto? Me sorprende que haya causado sorpresa este tipo de situaciones. En Andalucía se gobierna una coalición en la que han entrado unos señores y señoras que forman parte de una organización política a la que les sobra la democracia, a la que les sobra la igualdad y que no creen en la plenitud de los derechos humanos. Y quienes han pactado con ella, que son el Partido Popular y Ciudadanos, pues no están incómodos con esa situación. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Eso no es del todo cierto. Es decir, esto no ha hecho nada más para la defensa de la Constitución. Estaban todos defendiendo la Constitución. Defendiendo una determinada lectura de la Constitución muy específica, que es decir que un presidente de gobierno nombrado en una moción de censura es ilegítimo. Por ejemplo, que decir eso es violar la Constitución. Bueno, eso puede ser lenguaje político, ¿no? Yo no quiero ni definir, yo quiero ser objetiva, pero lo que sí te digo es que la Constitución solo tiene una lectura, ¿eh? No, no, no. Solo tiene una, vamos, no tiene más de una. Yo esto lo digo de manera objetiva. No se nos olvida, no, no, es que no es así, vamos a ver. Cuando leemos la Constitución y se nos olvida cosas como que los ciudadanos españoles tienen derecho al trabajo, que tienen derecho a una vivienda, que tienen derecho a una protección social, esas cosas parece que son relativas, mientras que otras le damos un valor absoluto. Lo que quiero decir con esto es que no nos puede sorprender, yo solamente quería decir una cosa muy sencilla, no nos puede sorprender este tipo de contradicciones, de salidas de pata de banco con el sentido democrático común de los andaluces, porque desgraciadamente se le está dando alas a una organización política que no cree ni en la defensa de la democracia, ni en la defensa de la Constitución, aunque lo digan con la boca chica, ni en la igualdad de todos los hombres y mujeres, incluso ante la ley, ni en el ejercicio de los derechos humanos más básicos. Y cada día que pasa que se le dé alas a esta organización, estamos generando un gravísimo problema en Andalucía y son responsables quienes le dan alas. Yo es que lo que sí quiero decir es que tenemos que respetar a todos los que han sido votados por los ciudadanos, igual que a Bildu lo votan los ciudadanos y vosotros los respetáis y todos los ciudadanos los respetamos. Yo creo que también los 400.000 votantes de Vox se merecen un respeto. Los votantes de Izquierda Unida, los de Podemos, los de Ciudadanos, todos se merecen el mismo respeto. Y en el momento que dice que una formación viola los derechos humanos, está diciendo de manera indirecta que los votantes están de acuerdo con una violación de los derechos humanos. Y eso no es cierto. Es que no es así, perdón. Es que no es así, es que eso no es así. No puedo hablar o no sé si el debate es entre nosotros, pero... Sí, no, pero yo es que lo que quiero es que dejemos las cosas de manera objetiva claras. Claro, claro. Cuando se establece que se apliquen las leyes con carácter diferencial en función de qué lugar de nacimiento o qué raza tiene una persona, se está yendo frontalmente contra los derechos humanos, por ejemplo. Es que eso no es así. Pero bueno, yo no voy a entrar en debate porque eso... Yo es que no... No, yo sí tengo que puntualizar un poco que Manuel ha dicho que hay tres partidos que han pactado, que están gobernando, cuando no es cierto. Realmente los partidos... Yo no he dicho que están gobernando, he dicho que hay un pacto. No, sí, que están gobernando. Entonces sí que tiene que quedar claro que el equipo de gobierno está formado por el Partido Popular y por Ciudadanos. De hecho, yo no he visto ningún consejero que sea de otro partido, ni he visto un viceconsejero, ni delegados provinciales, ni he visto nada de eso. Entonces, eso sí me gustaría dejarlo... Por eso no he dicho que están gobernando, quizás... Que han pactado. Y Ciudadanos no ha pactado con Vox, nada. Ciudadanos ha pactado con el Partido Popular, porque ahí tenemos las 91 medidas que se van a poner en marcha. De hecho, ya unas cuantas ya se han puesto, están trabajándose. Bueno, tenéis un pacto por poderes, digamos. Jesús. No hay un pacto, no hay un pacto. Yo tengo que ser insistente en ese tema. Televidente, no hay ningún pacto entre Lino Pacto, Ciudadanos, Partido Popular. Jesús. Yo sí quiero añadir que ese nombramiento ha suscitado la indignación del movimiento memorialista y de las víctimas del franquismo, incluso antes de que se supiera lo de Primo de Rivera. Porque se trata de poner a la cabeza de una comisión que tiene las competencias de memoria a un partido que quiere derogar una ley que lleva apenas dos años en vivo y que se aprobó sin ningún voto en contra. No votaron en contra, quiero recordarlo, yo fui ponente de esa ley, ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Y si se va a derogar o se va a reformar es porque Vox lo ha firmado con el Partido Popular. Entonces Ciudadanos tampoco se puede lavar las manos aquí diciendo, yo he pactado unas cosas con el PP y lo que pacte el PP con Vox a mí no me compete. No, porque si al final eso se convierte en reforma o en derogaciones de leyes, pues evidentemente sí tiene consecuencias. Y las víctimas del franquismo están muy preocupadas con lo que va a pasar a partir de ahora con la memoria histórica. Hay que recordar que en Andalucía tenemos más de 50.000 personas todavía en fosas comunes. Que eso es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión que vaya más allá de eso ni que haya que ser de una ideología u otra. Simplemente por respeto a los derechos humanos España es el segundo país con más fosas comunes del mundo después de Camboya. Y Andalucía tiene una de cada tres víctimas mortales asesinadas por el franquismo. Y yo creo que por un mínimo de sensibilidad hacia las víctimas ese nombramiento se podía y se debía haber evitado. César, ¿qué piensas sobre esto? Ya última ronda. Yo pensaría muchas cosas. Yo creo que si algún día se puede abrir el debate de la memoria democrática, que me gusta más que lo de la memoria histórica, pues yo particularmente tuve que hacer los comentarios en el momento jurídico de Francis Lefebvre a la ley de memoria democrática, la verdad es que me costó mucho trabajo digerir muchas cosas, que hay en esa ley que tú dices que apoyó a todo el mundo por unanimidad, pero con mucho agrado, que no tuvo votos en contra, pero no tuvo votos en contra porque había quien era el que votaba en contra. Había que tener muchos pantalones para votar en contra, porque han cambiado mucho las cosas. De cualquier cosa, yo comparto en buena medida lo que dice Manolo, lo que dices tú también. También te voy a decir una cosa, no se me olvida siempre que se habla de Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo, no se me olvida que fue el fundador de la ONCE y de la Agencia F, y están todavía funcionando, o sea que hay alguna cosa que decir. Él fue el generador de lo que se llamó el nuevo Estado, el cuñadísimo, y fue uno de los grandes baluartes de lo que fue la generación del franquismo, pero yo creo que no es comparable con José Antonio. Él tenía una relación con José Antonio, era amigo de José Antonio, y voy a decir también que era muy amigo de él, la gran sorpresa. Era muy amigo de José Antonio, como era muy amigo de Gil Roble, por eso obtuvo en las cortes como miembro de las ciudades, pero íntimo, íntimo, intimísimo amigo de José Antonio era Federico García Lorca. Federico García Lorca pasaba con él todas las madrugadas de los miércoles a los jueves, donde José Antonio le mandaba su coche y amanecían juntos, simplemente hablando de poesía y hablando de las cosas de política y tal, y eso está escrito. Eso hizo Juanito y Anderson, o sea, que eso está escrito. Por tanto, descalificar a las personas por el solo hecho de que fueran fuera de la falange, que yo no tengo que hablar con la falange, pero que la falange en cualquier caso también tuvo un ideario en su principio, socialista, porque era socialista, hombre... Nacionalsocialista. Sí, bueno, del nacionalsocialismo procedió el nazismo posteriormente, y del fascismo... También Mussolini y Vesos socialistas, de fascistas. Claro, pero procede del Partido Socialista, como los Bolches también. Pero eran fascistas. Bueno, sí, 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 que yo no estoy defendiendo. No deberíamos blanquear algo que... No, 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 yo no estoy blanqueando nada. Lo que pasa es que tú has llevado a decir, bueno, Franco, Serrano, Suñez, hombre, también Nésimo Redondo, y también Giron de Velasco, y mucha gente que fueron camisas viejas, esos eran camisas viejas que aportaron la parte más social del régimen, que yo no voy a defenderlo, ¿eh? No tengo que defenderlo. La cuestión aquí, el debate es, si una señora, ¿no? Señora, que ha homenajeado en un momento dado a José Antonio, que no sé en qué contexto ni de qué manera, si es con un libro, o presentando un libro, o en un homenaje, puede o no presidir la comisión. Creo que era un tuit, ¿no? O un tuit, por lo que tú me lo pones, todavía no es fácil. La Comisión de Cultura Democrática, de Cultura y Patrimonio. Vamos a ver, yo creo, lo he dicho, creo que las instituciones hay que respetarlas. Creo que las instituciones, hay que poner al frente de una institución leve, como es una comisión parlamentaria, pero sensible, a personas con determinada sensibilidad. Pero vayamos a quitar a una persona que por qué ha homenajeado a José Antonio en un tuit, y pongamos a una persona que está paseándose por ahí con las estrellas, y yo vuelvo a decirlo, ¿eh? Lo puedo decir, lo quiero decir. Del Che Guevara, y hablando del Che Guevara, cuando el Che Guevara era lo que era, aunque se haya hecho una imagen icónica respecto de él. Por otra parte, yo creo que se exacerba el discurso, creo que es demasiado. Y yo creo que aquí lo que pasa es que el Partido Socialista y Podemos no han estado pendientes en ese nombramiento. Vamos, era hasta donde yo he leído. Entonces, en este momento, pues bueno, tal es lobo, tal es polvo, tal es lobo. En este momento ahora hay que coger y cambiar a una persona, porque ha hecho un tuit de José Antonio. Si hubiésemos visto todos los tuits que la gente ha realizado, vamos, voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo fui, junto con otras dos personas, el que empezó los homenajes a los fusilados en las tapias del cementerio. Y yo ya no voy. Mañana me tratan a mí de, no sé, nombrar cualquier cosa. Y de este tío fue el que hizo el homenaje en las tapias del cementerio. Bueno, pues sí, pues fui el primero, el que lo inicié. Y hay mucha honra, que no pasa nada en absoluto. Creo que sea comparable. Bueno, el caso es que estamos, se vea ante otra cuestión. Ya ven, ha suscitado polémica este nombramiento también. Y bueno, veremos a ver qué más pasa en los próximos días con respecto a todas estas cuestiones. Vamos a tratar, como hemos dicho antes, un tema de plena actualidad, que es el tema del procés, que está siendo el juicio a los 12 imputados por el procés, por la supuesta independencia de Cataluña. Sí, supuesta, porque no ha llegado a más. Pues bueno, pues están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Hoy intervenía el fiscal. Yo sí he tenido oportunidad de oírlo esta mañana. Y bueno, ya saben todo lo que hay al respecto con este asunto. Los independentistas, por un lado, hablando de que se van a violar todos los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y por otro lado, parece que está habiendo, desde mi punto de vista, lo que he visto es un proceso muy delicado con ellos, precisamente para no cometer ningún tipo de nada, porque están siendo observados por toda la comunidad internacional. Sí, por lo que he podido ver, efectivamente, creo que se está actuando con muchísimo cuidado para que el juicio vaya bien. Y esto trufándose con el tema de la aprobación, o de la no aprobación, en este caso, de los presupuestos. Sí, lo íbamos a relacionar ahora. Con el sinsentido, absolutamente, bueno, no sé, parece surrealista la situación, en la que parece ser que la derecha justifica que va a votar en contra de los presupuestos por el pacto secreto que tiene para aprobar los presupuestos Pedro Sánchez con los independentistas, cuando ese voto a favor no se va a producir. Y sin embargo, el argumento sigue adelante, aunque la realidad lo niegue. No, pero ellos, yo creo que la derecha no piensa votar a los presupuestos porque no le convence, no le convence. Pero lo han dicho, es que no somos su... Pero las razones son otras. Son otras las razones, ¿no? Las razones que se han egrimido es que estos presupuestos no nos gustan, no nos gustan porque suben los impuestos a la clase media, entre las cuales yo por lo menos me encuentro... Pero eso no es el discurso público, el discurso público es... No, el discurso público es... Van a subir los impuestos y estos presupuestos no van a servir para generar más valor dentro de la población española. Y por eso no se votan esos presupuestos. Eso es lo que se dice. Yo he oído a todos los líderes de derecha decir exactamente lo que acaba de decir José Antonio. Bueno, de derecha, de centro, de como queráis llamarle. Yo también le he oído a decir otro partido del partido. Bueno, pues será, dicen todos, dicen de los partidos del Congreso. En cualquier caso, bueno, para terminar el argumento, vamos a ver... No, no, no. Está bien, muy bien. Está muy interrumpido. Bien traído porque completa. A nosotros, de luego, a mí me apena que los presupuestos no salgan porque son unos presupuestos que lo que generan es un estímulo desde la demanda en la economía española. En el momento en el que nos lo podemos permitir, no sabemos si el año que viene nos lo vamos a poder permitir, igual permite evitar que nos metamos en un bache nuevo y alivia la situación de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Cuando decimos que se suben impuestos, sí, se cargan impuestos a las capas de renta más alta para poder permitir hacer políticas de estímulo económico y de beneficio social a las capas que peor lo están pasando. Eso se llama vivir en un Estado solidario, democrático, de derecho, que es lo que es España. Y no debemos permitir que deje de serlo nunca. Por otra parte, yo lo que espero del juicio del Proces es que salga adelante rápido que se acabe esta situación absolutamente surreal en la que estamos viviendo, en la que además creo que, espero, que de la calificación final de los delitos y de la ponderación que se haga en la sentencia y tal, se vea que haya habido comportamientos más o menos condenables, que quedan muy por debajo de las grandes expectativas y laracas y que, por otra parte, sean sentencias que puedan ser homologadas a nivel europeo. Sería terrible, sería malísimo para España como Estado que todo esto acabara con algún tipo de recurso por encima. El recurso lo van a poner. Sí, sí, pero que lo perdiera el Estado español. Sería terrible, sería terrible y yo espero, por lo tanto, que haya también inteligencia. Pero el recurso, si lo ponen, será a lo mejor por violación de derechos fundamentales y si no ha habido sobre el contenido concreto de los hechos delictivos, ahí no tiene nada que decir ningún tribunal internacional. Si el delito en España es una conducta típica y antijurídica y no lo es en Bélgica, pues eso no tiene nada que ver, porque entonces tendría que haber un código penal común, un código civil común. No sería el primer barrapalo. Pero es que a lo mejor el que está equivocado es el código del otro país, porque España está entre los países más democráticos. Es que no hay error ahí, o sea, el tribunal europeo no va a entrar en valorar los hechos. Claro que no, no va a entrar, eso no va a entrar. Es el procedimiento. Es el procedimiento y la garantía. Solo va a entrar en la garantía de los derechos humanos. Porque no han pegado barrapalo a todos los estados europeos. Precisamente España parece de los que menos. Yo creo que tengo una diferencia un poquito con todos vosotros. Es que yo he estado adscrito en la Audiencia Nacional y estoy trabajando, no de los que más, pero muy cerca de Ficar Zaragoza. Y ese es el nivel que hay. Por otra parte, en la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda está constituida como una sala de instrumentos de los magistrados de lujo. Y yo lo que he podido ver, ayer más, hoy poco menos, yo creo que se están llevando bien las cosas. En lo previsto, creo que existe una gran descompensación entre los que son los abogados de la parte acusada y de la parte acusadora. Yo creo que Van Halen a mí me había producido una mayor expectativa que lo que posteriormente reveló con las intervenciones de ayer. Y yo creo que va a ser un proceso donde el Estado español, a través del Poder Judicial, que baja directamente de lo que es la atribución del poder a los jueces, va a ser excesivo y muy riguroso en contra de aplicación de las garantías para evitar precisamente juicios críticos por parte del Tribunal Europeo de Derecho Humano y el Tribunal de Estado. Yo creo que, por otra parte, el Estado español es un Estado soberano, con una justicia de hace no 100 ni 200, ni 1.000, ni 1.000, sino de muchísimos años. Nadie va a venir a basurar a las naciones, ni Ibérica, que tiene 200 años de existencia, ni, por supuesto, a otros países, que además no lo tolerarían. Es decir, aquí los ingleses, que son los que más condenas tienen como consecuencia del Tribunal Europeo de Derecho Humano por vulneración de garantías en el sistema anglosajón, y cualquiera dice los ingleses que no apliquen las resoluciones que ellos sustituen a les digan. Por encima del Tribunal Europeo de Derecho Humano. Lo que yo sí creo, y no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es que nos jugamos un poco la garantía del esperpento. Es decir, el esperpento es el señor Puigdemont en otro día, mientras que su gente está siendo juiciada, entregando premios en Berlín, que a la par de la han devuelto, y contando por ahí tonterías y mentiras, o tantísima otra cosa, o el Torra, que es el señor Torra, que no sé qué es lo que está haciendo. Por tanto, nos jugamos la credibilidad, no la credibilidad, sino la no vulneración de nuestro sistema garantista, que es uno de los sistemas mejores, para mi gusto, del mundo. Y por tanto, yo en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, y con lo que se ha dicho. Hay que ser muy respetuosos con la forma y con la garantía. Se va a ser, estoy seguro, conozco a algunos de los que están como magistrados, y por supuesto ya ha dicho el fiscal Zaragoza, y creo que el proceso va a salir bien. El recurso está anunciado. El recurso está puesto. Esto va a acabar en Estrasburgo, y yo espero que, como tú, que se haga bastante bien, con las condenas con las que sean, porque va a haber condenas, lógicamente, y cuando haya esas condenas, que yo creo que las habrá, pues, realmente, pues, Estado español salga todavía aún más fortalecido. Sí, porque, bueno, para aclarar un poco, por si nuestros televidentes no lo sabían, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solamente podría entrar en el tema de las garantías, no en el fondo del asunto. Es decir, se quedaría en la forma, en la forma, pero, vamos, no podría entrar a valorar las cuestiones importantes del proceso. Estamos ya casi en los últimos cinco minutos, pero quiero que, por supuesto, que tengáis las mismas intervenciones, con el mismo tiempo que ellos, los dos. En el tema del proceso voy a ser corto, porque, bueno, la justicia ya lleva actuando desde hace 17 meses, creo, instruyendo el caso. Ahora ya están sentados en el banquillo. Yo he hecho mucho de menos a otra serie de personas que participaron también muy activamente en eso y que están, no desaparecidas, porque se estuvieron desaparecidas todavía. El caso es que están intentando acaparar todos los medios de comunicación que puedan, haciendo eventos y actos, ¿no? Y entonces lo he hecho de menos. Bueno, confiemos en que la justicia, la verdad es que se le acusa de unos delitos muy graves, o algunos de rebelión, y otra parte los acusa de sedición, con lo cual estamos hablando de unos delitos muy importantes y que pueden caer sobre sus espaldas. Bueno, el proceso se augura a largo y después ya veremos el tema de los recursos, en función de cómo salga la pena. Y la coincidencia con los presupuestos. Los presupuestos generales del Estado. Por decirle a Manu una cosa que si no la digo... Pero uno de los impuestos que nos iban a poner es el gasoil. El gasoil no es de, digamos, de las capas altas de la sociedad. El gasoil lo utiliza todo el mundo. Aunque ahora estén vendiendo más vehículos de gasolina que de gasoil. Bueno, yo creo que hoy se ha dado ya un aldabonazo para el fin de esta legislatura, que no sé y no tengo ninguna idea de cuánto puede durar más. Si va a durar un mes, una semana, seis meses, o incluso vamos a llegar a las elecciones del año que viene. Pero sí que es verdad que, digamos, técnicamente se ha acabado. Porque los mismos que le apoyaron en la moción de censura, ahora hay unos cuantos de ellos que le han negado los presupuestos. De hecho, han presentado las enmiendas a la totalidad. Con lo cual yo creo que la legislatura está completamente acabada. Y lo suyo, y lo más sensato y lo más razonable, sería que se hicieran unas elecciones nuevas lo antes posible. Jesús, ¿proceso y coincidencia con presupuestos? Pues son dos temas muy distintos que no tenían que haberse mezclado nunca. Se han mezclado porque se han mezclado en el tiempo. Y porque ha habido quien los ha querido mezclar también. Bueno, sobre los presupuestos, yo coincido en que son los presupuestos más sociales de la democracia y que es una pena que no se vayan a aprobar al final. Que se hayan rechazado esta mañana por cuestiones que no tienen nada que ver con el debate de fondo. Yo sí seguí el debate ayer y es verdad que Rivera hizo alguna alusión más al tema fiscal, pero en el discurso de Casado no había prácticamente nada, ninguna declaración que tuviera nada que ver con el debate de fondo, con el debate presupuestario. O sea, no ha sido solo el independentismo catalán que ha mezclado los temas, ha sido también el propio Partido Popular, porque hablaron solo de Cataluña y solo de ese supuesto acuerdo. Por tanto, creo que van a perder la mayoría social. Creo que las medidas fiscales efectivamente lo que hacían era grabar las rentas más altas. Tenemos un país que pierde más de 80.000 millones de euros al año por fraude fiscal y tenemos un país que ha bajado los impuestos a las rentas más altas en los últimos años. Yo creo que ahí había margen para volver a una situación que nos acerque más a la media europea y que por tanto nos permita también tener un Estado social más parecido a la media europea. Y en cuanto al juicio, pues creo que es también un tema que nunca debería haber llegado a juicio, que es una consecuencia del fracaso de la política. El problema de fondo es un problema político que no se va a resolver con un juicio. No se va a resolver con un juicio, por muy grave que sea la condena. Y aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no vaya a entrar en los temas de fondo, creo que hay cosas que han pasado en relación con este juicio que nos deberían preocupar mucho como país y es que el delito de rebelión, los tribunales alemanes y los tribunales belgas entienden que requiere violencia y que aquí lo más violento que ha habido ha sido un señor que se subió en lo alto de un coche de la Guardia Civil para con un megáfono calmar a la gente para intentar que no alborotaran demasiado. Es decir, violencia significa usar armas para imponer una voluntad. Hablar de golpes de Estado, como se ha hablado, hay mucha hiperbola en este tema en estos últimos meses. Hablar de golpes de Estado, cuando aquí hemos vivido golpes de Estado y sus consecuencias, creo que es llevar el debate a unos términos que no auguran nada bueno. Creo que es un tema político, se debería haber resuelto políticamente y los temas políticos en democracia se resuelven democráticamente también. Yo, siempre para lo de los presupuestos, que no has dicho antes nada, un minuto, pero yo simplemente quiero decir... Solo quiero decir una cosa, que en el Código Penal el concepto de violencia debía de ser igual en todas las situaciones. Es decir, que no podemos considerar que en unos delitos se produce violencia con solo decir sí o no y en otros casos, para que haya violencia tiene que haber un arma. Ahí, no sé, la culpa... Muchas veces la gente carga toda la responsabilidad sobre los jueces, que yo creo que son unos grandes profesionales. El problema está muchas veces en cómo se distan las leyes, que son lo que aplican los jueces. Yo, si fuera juez y criticaran una decisión, diría, también usted, pues, usted que está en sus manos cambia la ley para que yo haga otra cosa distinta, pero las leyes que hay son las que tienen y ellos son las que aplican, ¿no? Y eso sí quiero que quede claro, ¿no? La violencia... La palabra y ya acabamos porque nos queda un minuto, pero quiero preguntarle una cosa, nada más que una palabra a cada uno. No, yo cuando interviene Jesús, pues la verdad es que me da muchas ganas de intervenir, porque la lista es siempre muy fina, ¿no? La violencia es una acción, o se define por otro lado, como una acción de respuesta sacerdada. Entonces, hemos visto situaciones de violencia, que hay que analizar el caso concreto, que la violencia va a estar simplemente con un eructo frente a la persona, la pareja, para que se considere violencia. Tanto hay un concepto jurídico determinado o indeterminado que tendrá que llenar el Tribunal Supremo, y esa es la cuestión. Yo, en relación con el presupuesto, bueno, yo la verdad es que es que, viendo un poco allá en la paradoja de cómo se mezclaban, cómo barajan las cartas para que ahora influya el proceso y tal, pues recuerdo a una Grucho Mar, ¿no? Cuando Grucho Mar decía aquello que la política era darte buscar problemas, encontrarlos, hacer diagnósticos equivocados y, finalmente, aplicar remedios torcidos, ¿no? De cualquier manera, pues la verdad es que los presupuestos tienen una parte muy importante de política social. Yo dije aquí, y me estuve de acuerdo con Manolo, que yo me parece muy bien que se sube el salario mínimamente profesional, me parece muy bien, pero que en cualquier caso los políticos están para que nos solucionen nuestros problemas, no para que nos mezclen problemas que se han generado de una manera, un golpe de Estado que lo hemos visto todos en televisión, y ahora, pues, si no me quitas esto, pues no te aprevo. Bueno, pues al final, ¿quién paga? Pues paga siempre el que no tiene que pagar, porque está abajo. Bueno, desde el tema del salario mínimo y el tema de la cantidad de espidos que está viendo, no sé si se sabe si relacionado, ya quiero que hablemos otro día, porque es un tema muy importante y que, además, muy grave, porque eso sí afecta a los ciudadanos al día a día, ¿no? Se van a quedar mucha gente en la calle, por eres que está viendo, se dice mucho que porque no quieren subir los salarios, ¿no? Todo eso ya tenemos que hablarlo otra vez. Pero yo quería hacer una breve, que estamos ya fuera de tiempo, yo solo quiero un sí o no. ¿Va a haber elecciones generales sí o no? Probablemente sí. Probablemente sí. 14 o 28 de abril, que ya te pregunto todo. Creo que lo... La racionalidad económica sería juntarlas con las autonómicas y municipales, pero nos interesa que se hable de cada cosa en su momento, así que espero que sea cuanto antes y lo más separadas posible de las autonómicas municipales. ¿Elecciones sí o no? Yo sé que va a haber elecciones, seguro, aunque sea en el 2020. Bueno, eso sí. Pero espero que sea mucho antes, sí. ¿12 o 28 de abril? No, ahí no puedo mojarme. Ya no podemos llegar a tanto, ¿verdad? Ya no tengo tanta... Tanta imaginación. Jesús, ¿qué piensas? Yo pensaba que sí. Estamos muy fuera de tiempo, así que sí o no. Y ahora, después de escuchar a noche a Joan Tardán, no lo tengo tan claro. No lo tienes tan claro, ¿no? Porque Joan Tardán no era de los que están por el cuanto peor mejor, a diferencia de Torda o de Puigdemont. Y allá por la tarde lo veis muy tranquilo. Y eso me hace dudar de que vaya a haber elecciones tan pronto. ¿Y César? Yo estoy de acuerdo también con Jesús. Yo creo que la última palabra la tiene el tema del proceso y el independentismo. Pero en cualquier caso, yo creo que si se va a unas elecciones, que podrían ser el 28 de abril, es porque el PSOE tiene miedo a seguir desangrándose de manera que se está desangrando. Y sobre todo con un proceso en el que no se está controlando, no se va a controlar muy bien la situación. Pero yo dudo, lo vamos a saber el viernes, pero yo estoy de acuerdo un poco. Pues están demasiado tranquilos quienes pueden cambiar que no haya elecciones. Bien, estamos ya fuera de tiempo. Vamos a despedirnos de vosotros. Manolo, te doy las gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Pues Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas noches, Jesús. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. César, muchísimas gracias. Y buenas noches y muchas gracias también a ustedes por estar ahí. Como ven ustedes, el ambiente y el panorama político está muy ebullicioso. Y vamos a seguir hablando de todo esto en las próximas semanas con nuestros contentulios. Les esperamos el próximo miércoles. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!